La Asociación de Alcaldes por Venezuela, en el día de hoy, no solamente acogemos las recomendaciones y el dictamen muy bien fundamentado que ha realizado este grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, sino que además rechazamos por falsas y violatorias todo lo que ha determinado hasta ahora el gobierno nacional. El gobierno nacional se ha querido salir por la tangente, diciendo que esta recomendación no es vinculante para el Estado venezolano. Queremos decirle al Canciller de la República que se lea el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese artículo se señala que los pactos internacionales relativos a derechos fundamentales y a derechos humanos son del mismo rango de la Constitución y que prevalecen sobre el orden interno. Por lo tanto, no hay ninguna injerencia en la soberanía nacional al hacer cumplir mandamientos de los órganos de la propia Organización de Naciones Unidas y su deber era simplemente recibir la notificación y enviarla a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que diera inmediato cumplimiento a la orden de liberación inmediata del alcalde Ceballos y de cuantos casos en manera similar se estuviesen tramitando como el caso de Enzo Escará. Ni siquiera han dado alguna explicación en los organismos de defensa de derechos humanos sobre por qué se le violaron todos estos derechos a los alcaldes. Por qué se mantienen detenidos con procedimientos inconstitucionales y violatorios de los pactos internacionales de derechos fundamentales. Por eso, como Asociación de Alcaldes por Venezuela, su directiva, que aquí estamos sentados, les exigimos al Gobierno Nacional que dé cumplimiento a todo el dispositivo y que dé respuesta además de por qué el Estado venezolano ha violentado el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional manteniendo detenidos al alcalde Escarano y al alcalde Enzo, perdón, al alcalde Escarano y al alcalde Ceballos con procedimientos inexistentes. Igualmente, como Asociación de Alcaldes por Venezuela, exigimos el mismo trato para el exalcalde Leopoldo López. Ha obtenido un pronunciamiento en el mismo sentido de parte del mismo organismo de las Naciones Unidas. Ya el alcalde Daniel Ceballos, su representación judicial, ha oficiado tanto en el Tribunal de Instancia, donde llevan el juicio ordinario, que también es incompetente y lo dice también el dictamen, como ayer oficiaron en el Tribunal Supremo de Justicia para que acate estas resoluciones del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas. Tiene tres días para pronunciarse el juez de instancia, el juez de juicio del alcalde Ceballos. Entiendo que eso fue realizado el viernes pasado, así que esperamos pronunciamiento de ese tribunal para que dé, y el pronunciamiento no puede ser otro que acatar la decisión y dar cumplimiento inmediato a la misma, conforme el artículo 23 de la Constitución.